En mis últimos dos cumpleaños siempre pasa algo, cuando cumplí 14 todos estaban enojados conmigo por alguna razón. Cuando fue mi fiesta de 15 años casi nadie fue, y al día siguiente que si era mi cumpleaños me dio una gripa terrible, y ahora que si logre socializar y tengo con quien festejar ¿qué pasó? Hay una pandemia, ahora todos tienen que quedarse en sus casas por un largo tiempo. No digas eso, al menos tenemos salud y papel higiénico, uuuhu. Amigos, se nos acabó el papel higiénico. Vaya.